¿Qué tal amigos? Un placer como siempre recontarnos con todos ustedes. Hoy, con la ausencia de nuestro compañero de siempre, Enrique Hugo Laisola, quien estuvo cubriendo el importante partido entre el universitario en el día de hoy, que debió viajar a Rocha para encontrar esa victoria tan importante que ya se la vamos a comentar en minutos más. Porque el deporte da siempre temas, temas de opiniones, temas que son debatidos, temas con los cuales podremos estar de acuerdo, usted conmigo, yo con usted, o podremos discrepar porque así es o así son los puntos de vista de cada uno referente a situaciones concretas. De verdad que no lo tengo a Enrique Hugo, pero lo tengo a un hombre del fútbol, a un hombre del deporte como Emanuel Sánchez. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Mucho, muchísimo. Porque un programa, cualquier programa, no solo el deportivo, siempre se arma, siempre hay distintos aspectos que hay que prepararlos con tiempo, la parte técnica para ponerlos en pantalla, los resultados del fútbol, la tabla de posiciones, etc. Esa tarea recae en Enrique Hugo, la Isola. Bueno, hoy y otras veces anteriores, recayó en Emanuel Sánchez. Por eso lo digo públicamente y se lo quiero agradecer, porque un hombre que lo conocía en el fútbol, lo conocí a través de sus actuaciones en Salturuguay, Deportivo Artigas, en las actuaciones en la capital de la República, donde mi gran amigo Cholito, Cholito lo iba a ver los fines de semana a jugar. Bueno, hoy está jugando en el fútbol comercial, alejado de las canchas, pero llevando el deporte muy dentro. Y es nuestra mano derecha, es el hombre que nos prepara a todos. Nos prepara a todos para que ustedes, cómodamente sentados, puedan estar enterados de todo. Así que mi agradecimiento a Emanuel en ese sentido. Voy a cambiar el cronograma de los hechos o de lo que tenía pensado conversar antes, de ir a los resultados, a distintos otros aspectos. Y lo cambié porque no puedo salir de la sorpresa, de temas vitales, importantes, donde todo el mundo tiene su derecho a aplicar su conciencia, su concepto, su punto de vista. Pero creo que lo que no podemos tener de ninguna manera, ni usted ni yo, discrepancias o distintos puntos de vista cuando la agresión, de hecho, está centrado o aparece en un partido de fútbol. En un partido de fútbol. Hemos intentado estar conversando con gente responsable, gente que tal vez estuvo presente. Nosotros no estuvimos presentes en el Carlos Ambrosoni, donde jugaban Gladiador y River Play y estaban empatando en dos tantos por bando, sobre la finalización del encuentro y sobre la finalización del encuentro hubieron graves incidentes, no solo dentro del terreno de juego con invasión de parciales. Me imagino que la invasión de parciales debe de haber sido de las dos instituciones. Aquí tenemos para ustedes, amigos, lo que les decía anteriormente. Lo que me ha preparado es Manuel Sánchez. Desde luego que estas corridas, estos intentos de agresiones, que lo vemos a la distancia, que ha sido captada por un espectador que gentilmente nos pasó las imágenes para que estuviéramos observando, es que nos da vergüenza. Nos da vergüenza que en el fútbol de salto estén ocurriendo estas cosas. ¿Y a quién? ¿A quién le vamos a recriminar? ¿A la liga? ¿A los neutrales de la liga de fútbol? ¿Le vamos a caer la romana a los dirigentes de River o a los dirigentes de Gladiador? No, señores, le vamos a caer la romana a esos inadaptados que existen en el fútbol y que aprovechan cualquier circunstancia, cualquier circunstancia para hacer este brote de violencia. Pero no solamente esto que miramos en la pantalla, dentro del campo de juego, las corridas, tumultos por aquí, por allá hay jugadores, la crítica total, total o alguna preferencia de equipo. Pero ningún periodista, ningún periodista deportivo inclina un partido a su favor o no. Que podamos estar, sí o no, vuelvo a insistir, con los comentarios, con el grito de gol, con una frase. Sí, son cosas que comúnmente pasan, no solamente en el fútbol, en la vida cotidiana, en cada instante que conversamos. Pero esto fue cobarde. A dos compañeros periodistas, me sororizo totalmente con Paveleski y con el Tito Nieves, que estaban cumpliendo una función periodística de informar a la afición deportiva de lo que era un partido de fútbol. Tuvieron que levantar los equipos, tuvieron que salir, no sé cómo, sinceramente no sé cómo, pero no debe ser absolutamente nada cómodo sufrir agresiones, piedras que caían en la cabina y no sé si llegaron a los hechos. Pero quiero en este momento decir, primero como amigos, tanto de Paveleski como de Tito Nieves, y creo que de todos los periodistas deportivos, en la mayoría, total, tenemos la amistad. Y en este hecho no puedo estar ausente, de no respaldarlo, de no estar con ellos y lamentar enormemente, enormemente lo sucedido. Dos partes bien divididas. La parte de agresión dentro del campo de juego, partido que seguramente el árbitro, que creo que era de los Santos, lo habrá terminado o lo habrá suspendido. Veremos qué es lo que dice en el formulario, si se ajusta todo lo que sucedió dentro del terreno, porque lo estábamos viendo ahí en pantalla, no se estaban saludando, no, tampoco estaban intercambiando palabras, sino que había agresiones de hechos, corridas, etcétera, etcétera, en distintos puntos del campo de juego. Y lo otro, eso sí, querer hacer justicia o imponer su posición por la fuerza ante periodistas, cobardes, el periodista no se vende, el periodista no cambia una opinión por amenazas o por lo que sea. Por lo que sea. Lamento enormemente ese trance que han sufrido estos dos periodistas amigos, Paveleski y el Tito Nieves, así como pueden sufrir cualquier otro periodista que va a trabajar, a trabajar para brindarnos una información. Realmente lastimoso, realmente repudiable desde todo punto de vista. Ahora quiero ver cuáles serán las aplicaciones sobre lo ocurrido. Sobre lo ocurrido. No tengo dudas, River va a tener su sanción, Gladiador tendrá su sanción y no tendrá las sanciones quienes promovieron el desorden. Pero también este hecho, este hecho, nos da una otra alerta, otra alerta roja que es que estamos regalados. Estamos regalados. Los espectadores, los jugadores de fútbol, los periodistas, el franfrutero, el que hace pasteles, todos los porteros, regalados absolutamente. Hay contratado por la Liga seguridad. Pero todos sabemos el tipo de seguridad que se puede vender o adquirir. No se puede portar armas, están indefensos, cinco o seis revoltosos se los llevan por delante, no pueden actuar si no hay una presencia policial. Si no hay una presencia policial. Y este hecho lo quiero tratar de enrabar. Y no sé si lo logro explicarles a ustedes, en este dialogado que estamos haciendo, yo de este lado, usted del otro lado. Quiero enrabar lo que hace años, hace años, ocurre que no hay servicio policial en las canchas de fútbol. No hay servicio policial, por escasez de horario, de policías. Lo han reiterado muchas veces. Esto es un caso que no es de la jefatura de policía de salto ni del comando. Es algo que viene de abajo, del ministerio de defensa. Pero yo he visto partidos donde la guardia policial está dentro del campo de juego o custodiando, sobre todo, a los jueces. ¿Lo hemos visto? Lo vemos en el estadio centenario, todos los partidos. ¿Lo hemos visto en el básquetbol? ¿En el torneo del Metropolitano? No, hemos visto. No sé si aquí, en determinados partidos, la guardia policial asiste. Por ejemplo, lo que se viene, finalísimas del torneo de off. No sé, pero sí sé y parece que los dirigentes no lo neutralen. Los dirigentes de los equipos, que en la liga, en la liga, y me extraña profundamente el hecho que se discuta o se pongan en posiciones, que las comparto. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Comparto las posiciones de los clubes de barrio. Ceibal, Salto Nuevo, Gladiador, no sé si se me escapa algún otro. Comparto su posición. Pero no estoy de acuerdo en que quieran echarle culpa a los neutrales, que quieran ir cuando se fijan las canchas y después ese escenario deportivo tiene que ser cambiado por otro. Porque los dirigentes, los delegados, los que están al frente del instituto, saben que los partidos se fijan en la liga. Pero miren lo que voy a decir, en la liga. Pero no se sabe si se van a jugar en esos escenarios. Porque pasa por el filtro. Pero no es... Lo que yo quiero decirle, que no es de ahora, no es de la temporada 2019. Creo que empezó allá en el año 16. No sé exactamente la fecha. Pero sí sé que el programa de partidos que se fijan el lunes por la noche, cuando la reunión del Consejo Superior se ejecuta, ese programa va a la jefatura de policía y la jefatura de policía, mediante el comando que tiene, de seguridad estudia en qué cancha se juega y juzga a su criterio que son los entendidos, no es José Roque Alfieri entendido en seguridad, no es Emanuel que va a decir ¡Oh, no sé! No. Ellos, la policía, es la que dice este partido no puede llevarse a cabo en tal escenario porque no es seguro. No se dan las condicionantes. Y sucedió esta semana y sé de corazón, sé de corazón y estoy de acuerdo con TACOL, estoy de acuerdo con el delegado de Saibal, con todo, que el único perjudicado es Saibal en este caso. Como en otros casos, durante cuántos años no le jugaron a Saladero en su campo deportivo. Un año, pero flojito, un año. Ningún partido se jugó en el estadio de Saladero. Partido nocturno. No se puede jugar el gladiador local con toda su barriada, con lo que implica el trabajo. comando de policía, mira la fijación del partido, gladiador, no, es un partido de alto riesgo. Es un partido de alto riesgo, no puede jugarse ahí porque de acuerdo a la operativa, de acuerdo a la seguridad, debe de jugarse en otro escenario deportivo. ¿Y qué sorpresa? La sorpresa es lo que dijimos con Enrique Hugo el domingo próximo pasado. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos que el fútbol, ¿por qué? Cada vez va menos gente. Y va menos gente porque los partidos del barrio llevan mucho más y en vez de trasladarse desde Salto Nuevo a Gladiador o al Diquis o donde le fijen el partido. Es una distancia que, bueno, no podemos ir porque no tenemos pagarón y no tenemos nos quedamos. ¿Sí? Tiene toda la razón del mundo que se iba al proteste que salgan escritos en los diarios todo lo que pierden. Es cierto. Lo avalo totalmente. Es cierto. Los derechos de piso de esos clubes cuando un partido concreto como era el de Ceibal que por la noche creo que era con Ferro sí, Ceibal Ferro en el Rufino Araujo no se pudo diputar pero comando policía de noche locturno no tenía que ir al Dickinson y el pobre Dickinson está a la ruina. El pobre Dickinson no da más pero es el único fiel que cuenta con la seguridad que puede ir con total tranquilidad porque es ese partido de Ceibal y Ferrocarril no se juega en el Araujo por alto riesgo no se va a jugar ni en el Ambrosón ni no se va a jugar en el Meraz ni no se va a jugar en el Nacional que tienen posibilidades por la red lumínica va a ir al estadio Dickinson la firma va a ir que los clubes están perdiendo derecho de piso sí que la liga gana desde luego desde luego no vamos a hacernos la trampita o el solitario nosotros esto que le estoy diciendo y que puede sorprender perdón a quien no está en el fútbol o alguien que aparezca ahora en el fútbol pero esto hace tiempo que sucede no es de ahora ¿qué medidas tienen que adoptar los clubes? no lo sé tendrán que ir a reunirse nuevamente con el comando de policía y decirle explicarle según Seibal y le doy la derecha el comando de policía le dijo tienen que hacer una boletería un ingreso distante del que tenían y las obras las hicieron la gente de Seibal pero me da la impresión no soy defensor no soy defensor de nadie nada más que trato de razonar trato de encontrar un porqué de un porqué no se jugó y el porqué es un partido de alto riesgo entonces supongo que no es lo mismo jugar en horas diurnas que jugar en horas nocturnas por ahí quiero encontrarle la solución y porqué esa posición del comando de policía que fue quien determinó que ese partido no se jugara en el anabujo no se jugara en el anabujo un partido de alto riesgo así como hay otros que no juegues en otro escenario deportivo el próximo domingo va a haber actividad y en un gesto de solidaridad o un gesto llámenle lo que quieran salto nuevo es local ya se anunció que ese partido entre salto nuevo y ceibal se va a jugar en el anabujo se va a jugar lo van a fijar en el anabujo vamos a ver qué pasa yo no estoy asegurando pero creo que ese igual tiene todo su derecho en horas llego a jugar ese partido en el anabujo que es un partido de alto riesgo es un partido de alto riesgo y yo pregunto hay un partido entre nacional y no sé póngale a ver qué equipo nacional vamos a buscar en la tabla y deportivo artiga lo consideramos de alto riesgo yo digo que sí que puede ser de alto riesgo la posición que está deportivo artiga no va a jugarse ese partido pero estoy haciendo sus posiciones puede ser alto riesgo por los puntos que se están jugando y de aquí en más todas las fechas que vienen todas las fechas que vienen tienen una importancia enorme en los puntos y hoy quiero pensar que esos inadaptados esa gente que no merece estar ingresar a un escenario deportivo y que protagonizaron los incidentes en el Carlos Ambrosoni y que se la tomaron con quien no tiene nada que ver como son los periodistas deportivos eso no deberían ingresar más pero todo va a quedar no lo vamos a identificar a decir mira el que empezó fue Alfieri él fue el que tiró la primera piedra porque le gritó al juez porque lo invitó a pelear no no fue Manuel Sánchez te equivocaste y ahí va a quedar en el cósmico vamos a hacer una investigación a fondo y todos los que están involucrados todos los que están involucrados no podrían entrar claro aquí en salto es muy difícil en Montevideo donde en muchas oportunidades muchas oportunidades quienes salieron ganando son los que promueven el desorden son los vencedores porque nosotros en el fútbol uruguayo no podemos jugar un partido donde las hinchadas o los simpatizantes estén compartiendo una misma tribuna porque también en partidos de alto riesgo no se puede jugar hay que hacer pulmones en el medio etcétera cámaras de televisión o acá en salto en una de esas le piden cámaras de televisión a todos los clubes total no sale nada los clubes siguen poniendo plata plata y plata y plata nada más o podemos tener métodos modernos los que no pueden ingresar su rostro sale e inmediatamente no se le permite el ingreso bueno son métodos que aquí no va a llegar nunca salto por lo menos yo no lo voy a ver pero que a este incidente el día de hoy no debe de quedar en el solo hecho ah si mirá en el Carlos Ambrosoni hubo un problema no yo creo que tiene que más cortar más filo y lo otro señores vuelvo a reiterar lo otro personalmente no me sorprende lo dije en su oportunidad que no lo comparto que los partidos lo fijan la liga salteña de fútbol y quienes tienen que brindar la seguridad es la policía no tengo duda la policía la que pero si la policía no tiene personal no tiene personal le avisaron a los dirigentes de la liga los dirigentes de la liga saben se lo expresaron a los delegados los delegados lo saben entonces no pueden sorprender a eso me refiero lo otro señores para que quede claro porque no van a decir ah al fiel está contra el 6 ah le está contra el salto no de ninguna manera estoy totalmente con ellos porque sé el sacrificio que hace un equipo de barrio para presentarse y jugar sé perfectamente lo que los dirigentes tienen que hacer toda la semana para juntar pesito 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 para pagar la liga para pagar los distintos gastos que le insumen una temporada y esta temporada van a gastar más los equipos y le van a ingresar menos porque se está alargando alargando y alargando hay fechas el mal tiempo jugó más la pasada quien puede ir contra el mal tiempo nadie y eso le vamos a criticar a los neutrales no 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 aquí hay que hacer otra reunión no le veo la solución la única solución si le vuelvo a decir presencia policial por lo menos por lo menos aspiro a los partidos de alto riesgo esa denominación alto riesgo bueno por lo menos pretendo que por ahí cerquita en el túnel donde se vean tres cuatro agentes del orden que estén pronto ahora tenemos la republicana acá con asiento en salto no podremos contar no podrá la jefatura mandar dos o tres funcionarios bueno son preguntas que le hago al aire pero que los clubes de barrio los clubes que tienen los escenarios deportivos y que muchas veces el derecho de piso el derecho de piso por jugar más la cantina las tortas fritas el maní la naranja todo eso suma dinero a las arcas de esas instituciones hoy las instituciones de barrio salto nuevo saladero no tienen derecho de piso sino que un porcentaje de derecho a piso el otro porcentaje lógicamente se lo lleva la liga salteña porque la liga salteña pone el dickinson porque el dickinson no es municipal el dickinson es de todos los clubes y la liga se surte para sus compromisos para hacer fondos para el litoral etcétera etcétera de lo que son derechos de piso de los partidos del dickinson bueno amigo espero que dentro de todo este concierto de conceptos puedan haber entendido cuál es el mensaje cuál es el mensaje acá en salto como en otros lados creo que en todo el país tengo mis mis dudas jugamos sin asistencia policial sin asistencia policial la policía está a la orden sí eso sí está a la orden pero cuando comienza el tumulto mientras que llega al lugar derecho puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa no quiero pensar en aquel que dijo cuando haya una muerte en el fútbol ahí sí se van a abrir los ojos de muchos que hoy la tienen cerrado bueno muy bien amigos vamos a matizar un poquitito este programa con una nota importante como es el automovilismo el crédito salteño la FOM en super turismo compitió en la séptima fecha que se cumplió en Mercedes con la victoria de Ferra nos recibió bien Mercedes el día viernes ya en los entrenamientos estábamos competitivos tuvimos quinto, segundo y después bueno la última veníamos para hacer el uno y me paso en un frenaje y bueno quedó diez pero sabíamos que teníamos el auto eso era lo bueno así que guardamos todo para clasificación el día sábado en clasificación se me cortó el alternador y empezó a perder carga la batería y bueno eso lleva a que el auto empiece a fallar un poco y bueno perder un poco de rendimiento sobre todo en las rectas ¿no? así que bueno nos dejó once en la clasificación eso no fue bueno pero teníamos un gran auto así que salimos de eso a la serie y menos a más a sumar y a desercarnos lo más posible de la punta para alargar hoy domingo lo más adelante posible un toque un toque que pierdo en la largada con Echegorri lo vuelvo a pasar luego en la curva faltando dos curvas para entrar a la recta en un frenaje me quedo atrás de Bonin y bueno se pasa Echegorri por adentro me zafa por suerte pero lo invoca Bonin y yo los agarro los dos frenados cero y bueno rompo ahí paragolpes capó todo radiador y tuve que entrar a parar a reparar porque no no había forma de seguir y aparte había levantado temperatura eso me deja fuera de carrera así que bueno hoy nos lleva a que larguemos el puesto 18 no está bueno no era lo que queríamos me agarro quizás un golpe de garrón pero bueno son carreras y hay que seguirlo justamente referente a esa incidencia con Fernando Echegorri ya se había producido un encontronazo en la fecha anterior también pero los vimos conversando muy bien compartiendo tomando mate incluso aquí cerca del box si sin duda las carreras son así a veces adentro no compartimos la misma maniobra de la misma forma no se las ven distinto pero después afuera somos todos amigos y vamos a en pro del automovilismo siempre la carrera pasada sí tuvimos un encontronazo que nos pusimos de acuerdo al final pero como te digo uno baja a veces con la adrenalina un poquito alta y donde encuentra que alguien lo vaya a buscar esto ya explota cualquier piloto le pasa así que este creo que fue un poco eso lo que llegó a que se hable un poco de más pero después afuera quedamos bien es más ahora también me pidió disculpas porque se pasó él en el frenaje muerde adentro y ahí a tierra y eso lleva a que golpeé contra Bonin y le rompe el auto a Bonin le dan un stop and go sin duda que me deja afuera a mí pero a consecuencia yo me la agarró a Ron entonces eso lleva a que no le den una sanción más extra porque yo seguí una vuelta más en pista si hubiese quedado Bonin quizá hubiese sido negra pero bueno la verdad que vamos a tener que largar desde el fondo largo con él de al lado mío es más estábamos hablando para ir junto para adelante para no empezar a rozarnos porque si no se nos van a ir todos estamos molestando entre nosotros así que vamos a ir uno a uno otro a otro y al final se decidirá que venga mejor el que tenga más chance de ganarla pero yo creo que tenemos que hoy usar eso a favor ser aliados y correr para adelante sin que los rivales directos que hoy son Horacio García a Casella y Rama que en larga primero no se nos vayan o no nos descuenten tanto punto como nos podrían descontar saliendo más atrás bueno muy bien del automovilismo vamos a pasar a lo que siempre 19-30 comenzamos que es el fútbol de salto y vamos a comenzar con el fútbol de la B como siempre un campeonato de la B que realmente realmente no lo pensé que podría ser tan parejo con equipos que están de la mitad de tabla hacia arriba procurando obtener el torneo el acumulado digamos así para poder después definir lo que van a ser los ascensos al fútbol superior muy pocos puntos de diferencia partidos que uno prevé prevé opina cierto favoritismo ese favoritismo se da vuelta y hay otros equipos donde lamentablemente fecha a fecha se han comprometido y hoy están en la zona roja muy pero muy comprometidos para pelear su permanencia en la misma así que con el trabajo de Manuel vamos a lo que ha sido el resultado de esta fecha en el fútbol de la divisional primera B donde el equipo de Dublín central goleó al equipo de Fénix por cuatro goles contra cero un equipo de Dublín que vuelve a ser candidato un equipo de Dublín que concedía un triunfo neto claro ante un Fénix que dista mucho de lo que podían esperar sus simpatizantes sus dirigentes y hoy hoy lamentablemente está muy muy comprometido en la tabla del descenso otro equipo que ganó puntos vitales vitales importantísimo es el equipo de San Eugenio derrotó al que siempre da combate pero no gana que es el equipo de Indú por un gol contra cero y esta vaya si fue un resultado importante no voy a decir sorpresa porque lo que le dije anteriormente uno puede decir Sudamérica es favorito Albion en la situación que está pero Albion viene ganando los últimos partidos y este domingo no fue la excepción Albion que quiere la permanencia en la B le ganó a Sudamérica le sacó puntos de oro y él obtuvo tres que es importantísimo Albion 2 Sudamérica 1 en el partido de la etapa en el partido de líderes diría yo para la tabla de posiciones el tanque dio un paso muy pero muy bueno para sus intereses le ganó a un Santa Rosa que luchó que buscó pero no pudo encontrar mejorar y el gol así el tanque se fue ganando por un gol contra cero aquí yo creo que Almagro con la victoria ante Chaná por 2 a 1 le dio el último empujón a los chanaenses lamentablemente para los intereses indios para que no puedan alcanzar el puntaje necesario para salvar la categoría y creo que hoy está condenado Chaná a perder la categoría y pasar a ser equipo de la divisional primera C pero todavía restan algunos partidos y Arsenal por su parte tuvo 3 puntos de oro al ganarle a Tigre por un gol contra C con estos resultados nos vamos a la tabla de posiciones de la divisional primera B donde el equipo de Santa Rosa es líder con 32 puntos Sudamérica se ubica en la segunda posición con 31 con 30 están el equipo de el tanque San Eugenio luego con 29 Tigre con 28 unidades el atletico Arsenal Dublín tiene 26 20 Almagro Chaná 19 Indú 16 13 para Albion y para el equipo de Fénix 11 unidades en lo que tiene relación con el descenso Chaná 800 Fénix 10 0 28 y Albion lo supera con 10 57 la próxima actividad en la divisional primera B marca los siguientes partidos San Eugenio enfrentará al equipo de Fénix Albion por su parte tendrá como rival la Arsenal el tanque Almagro Dublín Central Sudamérica un partidazo Tigre Santa Rosa y Chaná ante Indú todo esto en la divisional primera B de nuestro fútbol damos vuelta a la página y nos vamos a los resultados del fútbol de primera división en la tarde de hoy donde Gladiador y River Plate partido suspendido en el Carlos Ambrosoni empataban en dos tantos por banda Nacional en el Fortín le ganó a un progreso animoso a un progreso que aunque esté ya decretado su descenso le da lucha a todos Nacional 1 progreso 0 Seibal que tuvo a disposición un penal fue malogrado al final un golazo del zaguero le permite derrotar a Deportivo Artigas por 1 a 0 gran victoria de Salto Uruguay le ganó 2 a 1 a Salto Nuevo quedan pendientes entre semana en el Merasi van a jugar Ferrocarril ante el equipo de Saladero y en el Dickinson en Cancha de Saladero perdón Cancha de Saladero Libertad ante Universitario esa es la programación para el miércoles por la noche con estos partidos pendientes la tabla de posiciones ahí lo tenemos ya lo aclaró el amigo Emanuel al realizar la tabla de posiciones con un partido menos diputado Seibal es el líder con 37 unidades con dos partidos menos Universitario 35 puntos luego Salto Uruguay con 34 luego viene viene en un instante ya tenemos monitor luego viene Ferrocarril con dos partidos menos 32 luego Gladiador con 29 con 27 unidades está el equipo de Nacional Saladero con uno menos tiene 26 22 para Salto Nuevo River con un partido menos tiene igual puntaje que el equipo de Saladero 22 unidades luego se ubica el equipo de Deportivo Artigas 18 16 para Libertad Progreso tiene 6 puntos en la tabla del descenso ya decretó el descenso del equipo de Progreso ahora procuran mantener la categoría los equipos de Libertad y Deportivo Artigas entre ellos estará el otro descenso la próxima fecha en el Fundo Televisional Primera Deportivo Artigas Gladiador Ferrocarril Universitario este partido va a ser pospuesto seguramente si Progreso Salto Uruguay River Saladero Seibal Salto Nuevo y Libertad Antenacional esta es la programación para el próximo fin de semana teniendo en cuenta que el próximo miércoles reiteramos están fijados los partidos entre los equipos de Ferrocarril que recibirá en el Merazzi a Saladero y en Saladero Libertad Universitario ahora nos vamos al fútbol comercial porque el fútbol comercial también jugó su última fecha donde el campeón no sé si lo tenemos en pantalla es BJ24 ganador de la primera rueda y luego luego tenemos los resultados que se registraron donde Nuevo Uruguay le ganó a la pizzería por 5 a 0 Bamazol empató 2 a 2 con más color luego la mecánica 3 los buho 1 vértigo 3 la academia perdón vértigo 5 la academia 3 la cafetera 1 la república 0 mini mercado apolo 3 2 para Villa España y deportivo BJ le ganó a San Miguel por 3 goles contra 0 con estos resultados la tabla de posiciones cumplida la primera rueda del campeonato o sea la apertura BJ24 con 35 puntos en 14 partidos 32 puntos para la cafetera Minervini al igual que piturería más color tienen 29 26 para vértigo 23 para la república 22 para Bamazol Nuevo Uruguay con 21 la mecánica 20 18 la academia 11 Villa España lapicería 10 8 puntos para los buhos al igual que San Miguel y con 4 mini mercado apolo como quedaron las series para competir a partir del próximo sábado la serie A está compuesta por deportivo BJ la república Bamazol la pizzería y los buhos la serie B por su parte estará integrada con la cafetera deportivo vértigo Nuevo Uruguay Villa España San Miguel y por la serie C estará Minervini pinturería más color la mecánica la academia y mini mercado apolo este es el fútbol comercial que reiteramos el próximo fin de semana habrá de comenzar la disputa de el cláusulo bueno señores la divisional primera C también cumplió la segunda fecha de su campeonato donde en la primera se vendieron 478 entradas se recaudaron 53.200 pesos y le quedó neto en caja 14.350 pesos luego de pagar todos los gastos muy bien por la divisional primera C el sábado Peñarol le intervenió 1 a 0 Palomar 4 Huracán 1 Libra 1 Rodó 3 Defensor 0 y Florida le ganó 1 a 0 a Paso del Bote Líderes Paso del Bote Cerro y Palomar al igual que Lazareto con 6 puntos 4 para Florida 3 para Rodó la próxima fecha Paso del Bote Rodó Huracán Peñarol Florida Cerro Palomar Lazareto Defensor ante Parque Solar Muy bien muy bien bueno este error es humano error es humano no comete error quien no hace nada y como cometimos un error es justo reconocerlo y es justo aclararlo la divisional primera B tiene dos líderes dos líderes San Eugenio con su victoria de hoy y el tanque que también salió victorioso los dos punteros de la divisional primera B disculpas correspondientes señores pero ahí tenemos la tabla y muchas gracias por hacernos notar ese error 33 puntos para San Eugenio 33 puntos para el tanque Santa Rosa quedó con 32 Arsenal 31 al igual que Sudamérica después vienen con 29 puntos viene Tigre y Dublín Central 28 para el magro Chaná 19 16 hindú 16 para el equipo de Albion Gram el repunte de Albion 11 para el equipo de Fer seguimos avanzando enorme alegría enorme alegría para todos los que gustan el fútbol y el deporte en general los dos dignos representantes de nuestro fútbol clasificaron para las finales de la Copa OFI 2019 divisional A universitario divisional B ferrocarril universitario debió viajar a Rocha para enfrentar al local a Lavalleja con el cual habían empatado en el Dickinson en un tanto por vano el partido que tuvimos la oportunidad de observarlo a través de la pantalla de Canal 8 precisamente todas las incidencias de ese gran partido me inhiben de hacer un comentario que bien que trabajó el partido el equipo rojo de la U sin apresuramiento con apertura del campo de juego un muy buen medio campo muy buen medio campo y el golazo de Silva los 12 minutos creo que le dio más tranquilidad al equipo de universitario para manejar el partido ante la lógica de desesperación de la gente de Lavalleja de Rocha dominador reitero el equipo de universitario muy buena la planificación atentos en todo sentido y llegó el golazo del goleador Joaquín Yaques otra vez dijo presente con el gol para poner el 2 a 0 definitivo universitario 2 Lavalleja de Rocha 0 está en la final y el primer partido va el próximo sábado 18 30 estadio Dickinson ante la Valleja de Minas según las últimas novedades también un hecho histórico ¿no? los dos equipos salteños universitario ferrocarril finalista los dos equipos de Minas finalista en la Valleja y barrio obrero barrio obrero será el rival de ferrocarril un ferro que en el estadio Dickinson jugando un buen partido también le gana al San Lorenzo por dos goles contra cero había ganado 4 a 0 acá como visitante es decir que tenía prácticamente asegurada su clasificación felicitaciones para ferro felicitaciones para universitario son finalistas de la copa de clubes campeones de Ofi divisional A divisional B hecho histórico dos salteños jugando la final hecho histórico dos equipos de Minas también rivales para ferrocarril y para el equipo de universitario La Valleja de Minas barrio obrero de Minas rivales de ferro y de universitario bueno ahora nos vamos a otras novedades amigos y en primer lugar del básquetbol donde el próximo día viernes 19 y jueves 19 y viernes 20 tendremos un cuadrangular internacional para no perdérselo en el polideportivo de ferrocarril estarán jugando los equipos de Aguada Defensor Sporting Estudiantes de Concordia y San Martín las entradas están a la venta en el club 200 pesos si usted va a un partido si usted quiere ir a los dos partidos paga 300 pesos la programación el día jueves 19 a partir de las 19 y 30 estarán jugando Aguada ante San Martín de Corrientes y a la hora 21 y 30 Defensor Sporting enfrentará al Estudiantes de Concordia el día viernes por su parte 19 y 30 Defensor ante San Martín de Corrientes y a la hora 20 y 30 20 y 30 estarán jugando Aguada ante Estudiantes de Concordia a raíz de este torneo tenemos la palabra del activo dirigente del ferrocarril ingeniero Walter Margar fue una organización de ellos mismos que formaron ese cuadrangular y bueno querían venir a jugar a salto y bueno y nos hablaron para poder venir acá sabiendo acá como es el público que es muy basquebolero digo entonces se organiza eso va a ser una dos jornadas jueves y viernes dos partidos por noche de primer nivel viene Aguada Defensor Estudiantes de Concordia y San Martín de Corrientes que son cuadros de muy buen nivel que era lo que justamente querían Aguada y Defensor tener unos sparrings de alto nivel para hacer la pretemporada esto seguramente trasciende lo que es ferrocarril porque le sirve también al deporte salteño no por supuesto es para y más es justamente el inicio de un campeonato salteño que empieza la próxima semana digo eso va a ser una fiesta del deporte que calculo yo que va a traer gente de Concordia también interesada en venir a mirar un espectáculo de ese tipo un espaldarazo quizás importante para el básquetbol local que en las últimas temporadas ha caído en algo claro claro digo siempre le falta un espectáculo de este alto nivel como va a venir digo que uno siempre mira por televisión esos lindos espectáculos que se dan en la liga uruguaya digo y bueno y siempre con ganas de poder tener algo de eso acá y bueno por lo menos esta vez se dio y esperemos que la gente acompañe y que vengan esos dos días las entradas van a ser bastante accesibles así que digo no va a haber problema que la gente pueda venir a mirar esos partidos es importante para los entrenadores para los chiquilines que puedan ver también extranjeros norteamericanos que vienen a practicar incluso acá en Ferrocarril claro sí justamente para todo el público para todos los entrenadores para todo el público los jueces todo porque ellos vienen traen los jueces de Montevideo también van a venir para así que va a ser una fiesta importante que le sirve a todo el mundo ¿cuándo, dónde se van a poder adquirir las entradas justamente para los dos días de competencia 19 y 20 de septiembre? y bueno ya la semana que viene vamos a estar seguramente vendiendo acá en el club algunos días antes y si no después acá en el mismo día del partido seguramente se podrá comprar también alguno para los dos partidos las dos noches claro para las dos noches eso lo veremos pero la semana que viene ya van a estar disponibles a la venta las entradas muy bien seguimos con el capítulo del básquetbol porque mañana lunes comienza el periodo de pases en la liga salteña de este deporte está habilitada la secretaría de la liga hasta el día 18 es decir lunes martes y miércoles de 19 y 30 a 20 y 30 recordamos que el actual régimen de pases de la liga permite una ficha nacional y dos pases locales pero pases que tienen que ir con el consentimiento del club y también el consentimiento del club que lo recibe no se olviden los clubes que mañana también vence dos listas la lista de retención de jugadores ojo lista de retención de jugadores jugadores de 20 años a 25 cumplidos en el año de la competencia y otra lista de buena fe de aquellos jugadores o del plantel digamos de cada institución que va a competir en el torneo integración con los equipos de paisano así que a los clubes no se olviden lista de retención lista de buena fe la temporada del básquetbol salteño comenzará el día martes 24 en el gimnasio de salto uruguay primer partido estará presente el campeón tricampeón nacional enfrentando a ferrocarril a partir de la hora 20 mientras tanto señores le decimos que continuando el campeonato salteño el 27 es decir el 24 se inicia el 27 habrá una doble programación en nacional donde 19 y 30 universitarios jugarán ante uruguay y a la hora 20 y 30 juventus ante círculo deportivo y el próximo este día 17 es decir que es el martes 17 qué espectáculo en el gimnasio de nacional la supercopa branca 24 qué es esta supercopa se enfrentan los últimos tricampeones del básquetbol salteño entre sí reitero gimnasio de nacional un buen un buen preliminar a cargo de la categoría mosquitos mini pre mini y posteriormente a la hora 20 universitario el tricampeón 2013 14 y 15 enfrentando a la actual monarca nacional campeón tricampeón 16 17 y 18 felicitaciones a los dirigentes del básquetbol de salto que tanto reciben la presencia de uslengui en nuestro medio altamente positiva charla con los planilleros de clubes y posteriormente charla con los árbitros que hoy están en la liga actualización de las nuevas reglas una buena impresión del disertante se cumplió Dios quiera que esto se haga más seguido con personalidades de este tipo aquí en la ciudad de salto se nos había quedado Dublín Central por nota en forma oficial y pagando los tributos que se debe pagar le solicita al tribunal los puntos perdidos ante el equipo de Tigre está en todo su derecho veremos qué es lo que pasa con esta solicitud vamos entonces rápidamente a lo que ha sido la etapa de fútbol en nuestro medio aunque tenemos algunos problemitas visuales acá con el monitor le digo que Dublín Central le ganó a Fénix por un gol por cuatro goles contra cero gracias a Emanuel ahí está perfecto San Eugenio uno Indú cero Albion dos Sudaméricas cero Santa Rosa Santa Rosa cayó ante el tanque uno a cero el mago Santa Rosa cayó ante el tanque uno a cero Almagro le ganó a Chanaz dos a uno y Arsenal uno Tigre cero gracias Emanuel vamos con la tabla de posiciones donde tenemos dos punteros en la divisional primera B ellos son San Eugenio y el tanque 33 puntos cada uno Santa Rosa tiene 32 31 para Resenal al igual que Sudamérica 29 para Tigre y Dublín Central 23 para Almagro 19 para Chanaz 16 puntos para Indú y Albion y 11 puntos cerrando el equipo de Fénix la próxima fecha en la divisional primera B marca los enfrentamientos siguientes San Eugenio Fénix Albion Arsenal el tanque Almagro Dublín Central Sudamérica Tigre Santa Rosa Chanaz ante Indú en la primera divisional A los resultados de los partidos con un partido trunco que está en pantalla el primer partido River y Gladiador 2 a 2 Progreso cayó ante Nacional 1 a 0 Seibal le ganó a Deportivo Artigas 1 a 0 y Uruguay hizo lo propio ante el Salto Nuevo derrotándolo por 2 a 1 el miércoles se van a jugar en el Merasi Ferro Saladero y en cancha de Saladero Libertad Universitario con estos resultados la tabla de posiciones el A lo tenemos a Seibal con un partido menos 37 puntos Universitario 2 partidos menos 35 34 para Salto Uruguay Ferro con 2 partidos menos 32 Gladiador 29 Nacional 27 Saladero que tiene un partido menos 26 22 para Salto Nuevo River que tiene un partido menos 22 18 para Deportivo Artigas Libertad con un partido menos tiene 16 Progreso 6 puntos entre perdón el fin de semana se cumplirá una nueva fecha creo que es la octava de primera división Deportivo Artigas local ante Gladiador Ferrocarril Universitario partido pospuesto indudablemente Progreso oficiará como local ante Salto Uruguay River en el Ambrosoni ante Saladero Seibal en el Araujo ante Salto Nuevo y Libertad ante Nacional esta es la programación para el fin de semana amigos como siempre muy amable por vuestra atención nos reencontramos Dios mediante el próximo domingo como siempre Deportes en el 8 19 horas que la pasen muy bien de la mañana las 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 Gracias por ver el video.